I'm saying it's you, baby, and never think about the way that you're moving Buenos días, hoy es jueves Sí, jueves, y nos estamos arreglando para ir a la escuela porque ahorita son las 7, 13 de la mañana Y yo nomás estoy aquí haciendo el café para mi mamá Miren cuánto lo eché de agua, creo que lo voy a sacar un poco Primero le echamos una cucharada de crema blanca adentro del café, bueno, agua caliente Y después le echamos media cucharada de azúcar adentro y media cucharada de café Pues sí, chicas, como ven, ando haciendo omelettes para las niñas Ya por acá, el de ellas salió, se van a sentar a comer, ¿verdad? Qué guapa, Lidia, con sus botitas, sus orejitas, su olintita Y les hice uno de sus desayunos favoritos, omelettes con jamón y queso, ¿verdad, niña? Coman, ¿ok? Yo por acá, a ver si no se me quema el mío, miren, ya está listo para echarle mi jamón con cebolla Aquí A veces le echo tomate, pero ahorita no tengo ganas de tomate, la verdad Lo que sí no me puede faltar es la cebollita Y también le voy a echar un, este, quesito de estos amarillos que se utilizan para las hamburguesas en pedacitos Y luego vamos a tratar de darle la vuelta, a ver si no se me quema el día de tanto hablar No, no se quema, ven Así que pues sí, chicos, aquí andamos esta mañana, como ya Sherlyn les dijo Este, es jueves y las niñas están comiendo ya para ir a la escuela Yo por aquí ya salió mi omelette, vean qué ricura esto Me encantan los omelettes con panecito tostado Ya las niñas, Lidia me ayudó a tostar el pan Sherlyn me ayudó a hacerme mi cafecito Este, mientras yo ando las carreras, haciéndoles el omelette de ellas Y luego hago el mío Porque luego si no se nos hace tarde Porque el mío lleva otros ingredientes, así que no lo puedo hacer todo junto El de ellas sí hago uno entero y luego lo parto a la mitad Porque vean cómo están de grandotes Así que bueno, bienvenidos a todos a este video Creo que Sherlyn ya los saludó, ¿verdad que sí? Este, bueno chicas, hoy es junta de maestras Es la primera junta del año de los papás con los maestros Para que nos digan qué tal van nuestros chiquillos en la escuela aprendiendo Así que niñas, a ver qué me dicen sus maestras de ustedes hoy Este, me preguntó una de ustedes que Que cuáles son mis horarios de comida Porque desayuno con las niñas y a qué horas como otra vez Lo que yo hago es yo como a las 7 de la mañana con las niñas Un desayuno, ahora sí que tiene que ser pesado Huevito con pan tostado O algunos pancakes con huevo Porque si no ya como para las 9 de la mañana Ya me está dando asco de hambre Porque yo soy así como que muy delicada Si no desayuno bien, luego me estoy muriendo de asco Porque me da hambre bien rápido Así que ya en fin de semana la rutina de comer es diferente Pero ahorita como a las 7 Como a las 10 de la mañana o 9 y media Me busco una meriendita, algún snack, algo pequeñito Para que me aguante el estómago hasta las 12 del mediodía Porque a las 12 del mediodía todos los días es cuando como Cuando son días de escuela y cuando no son días de escuela Y las niñas están conmigo como a las 12 del mediodía con mi esposo Y después tal vez me llegue a dar hambre O así como un gusguedad o gula como le llamen Como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde Pero trato de no comer como, como les digo Trato de no comer tanto comidas chatarras Por ejemplo, si hago un postre, si hago algún panecito Me como solamente un pedacito No me atragando de comida Solamente como para ir controlando mi estómago Porque la verdad ya veo que me estoy poniendo más lonjudita Que me está creciendo la pancita Así que estoy tratando de controlar mi alimentación Y pues mi horario de cenar es a las 6 de la tarde, chicas Porque a mí no me gusta cenar más tarde de las 6 Porque dicen que hace que uno engorda más Y uno cena después de las 6 Así que, pues sí, esos son mis horarios de comida Ya se me llegó la hora de ir a prender el carro Déjenme poner una chamarra Está bien frío, está como a 40 grados la temperatura Y les voy a decir rapidito cuántos son 40 grados en A ver, en temperaturas de allá Por ejemplo, de México Yo no sé, pero cambia Aquí está a 40 grados Fahrenheit la temperatura Y si estuviéramos en México estaría a 4 grados centígrados Así que no sé qué tan frío crean ustedes que está Pero voy a ir a prender el carro Porque amanece a veces ya con hielito Ahorita que ya está entrando bien el invierno, chicas Y cuando salimos para la escuela Si no lo prendo antes de salir para la escuela Ahorita nos faltan como unos 5 minutos para salir Si no lo prendo antes Luego vamos con mucho frío Son solamente 3 minutos de aquí a la escuela Pero tarda el carro Los 3 minutos que son de ir de la casa a la escuela Tarda el carro en calentar Entonces ahí vamos temblando Y pues sí, está bien frío Pero muy frío Pues así se siente aquí El carro está bien empañado en los vidrios Cuando las temperaturas bajan como a 30 grados De 30 para abajo ya el carro tiene hielo Todo esto alrededor Que tenemos que echarle agua caliente Para que se descongele Pues sí, ya vamos para la escuela A dejar a estas chiquillas guapas Vienen ahí atrás Este, al rato salen a la 1 A ver si no se me olvidan niñas Que salen temprano Y que es la junta Oye, espero que no se me olvide Por andar de distraída Así que tengo que hacer Que hacer Tengo que hacer Que hacer Tengo que hacer la limpieza del hogar temprano Y dejar todo limpiecito Porque a la 1 de la tarde Voy a las juntas A ver qué me dice tu maestra Y después Y después A las 7.30 A las 6 Vamos a ir al camino A un circo Ya, no les he dicho Pero sí chicos Las niñas Les dieron boletos En la escuela Para ir a un circo Que estaba una hora de aquí Y era para hoy jueves Y pues la verdad No me convencía mucho El horario O sea, el día Porque no me gusta salir Entre semana Cuando sé que el otro día Tienen que ir a la escuela Pero Pues las vamos a llevar Casi nunca vienen circos Y mi esposo Ha estado trabajando mucho Casi no ha tenido descanso Y ya tiene como dos semanas Trabajando De lunes a domingo Pero por ahorita Dijo que iba a dejar El trabajo tantito Para llevarnos al circo Así que hoy va a salir temprano Miren quién está despierta Hay que bajarle a este ruido Dareli Ya tiene un rato Que la gorda despertó ¿Verdad mamá? Está viendo las caricaturas Nada más que le voy a poner Sus pantuflitas Pero no le duran nada Luego se las quita Ay, yo tengo un montón De cosas que hacer Pero ahora resulta Que se me había olvidado Que les tenía que subir videito Y no lo tenía listo Y ya terminé De alistarlo Ya se los publiqué Y pues En ese ratito Que me toman Contestarle los primeros comentarios Nada más Ya van a ser Las nueve de la mañana Ya no No sé si alcance A hacer ejercicio Por hoy Son las ocho cincuenta y dos Y todavía quiero hacer Mi cabello Así que vamos a darle Desayunar a esta gordita Que está bien emocionada Ahí en la tele Pues ya ando aquí Limpiando la cocina Chicas ¿Qué tal se ve? No se ve muy oscuro Para prender la luz Este Yo siempre hablándoles Como si me fueran a contestar No les digo que estoy Media Media cucu Este Pues ando limpiando aquí Ya la cocina Lavar esos trastes Del desayuno Por acá Ya levanté todo lo que es La azúcar Los uso para preparar el café Le acabo de dar un guapo Y ya se lo acabó de dar Eli Dile sola mami Mira Mñom 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 Montala gordita Está rico Tenía sangre Chicas Voy a sacar esto Desde tempranito Para irme Hacer ejercicio Y hacer el quehacer Allá al cuarto Este cuesta 10 dólares Ahí en Walmart Son filetes de pescado Y es El tipo de pescado Es tilapia Y son 4 libras Trae bastantito pescado Y me gusta mucho Comprar este Chicas Es de lo que estoy comiendo Más ahorita Que estoy empezando A cambiar un poquito Más mi alimentación A una alimentación sana Pero no a dieta Ok No estoy a dieta Así que Estos Los saco A descongelar Y rapidito Se descongela Nada más que como Me voy a ir al cuarto A hacer ejercicio Pues quiero dejarlos Desde tempranito Descongelando Los voy a hacer Al ratito les enseño Cómo los voy a hacer Chicas Pues ya estoy por acá Para lasear mi cabello Vean que todavía No tengo puerta Mi esposo No me ha comprado La puerta de mi baño Ya quiero que tenga puerta Pero bueno Al menos ahorita Puedo ver bien A Darylita Que está ahí sentada Viendo las caricaturas Me voy a lasear mi pelo Pero antes Dejen cambiarle la batería A la cámara Que en cuanto me pongo a hablar Luego me marca la batería baja Así que Dejen ponerle Ay se me cae esto Ponerle otra nueva batería A una batería cargada Y ahorita les enseño Qué me pongo en el cabello Cuando lo voy a planchar Mami Y qué creen Que se acabó más rápido Las blueberries Vean mi amor Viendo Pocoyo La gordita Le encanta Lula Ella es Lula Di Lula Lula Pocoyo Lula Onda Eli Eli Pato Pato Se sabe todos los nombres De Pocoyo Y los personajes La gordita Bueno pues ya estoy lista Aquí para Alasearme el cabello Chicas A ver Antes de cepillarme Lo como me baña ayer Y lo dejo que se seque natural No me gusta estarle Pasando el cepillo tanto Entonces ahorita Como lo traigo Un poco enredado Siempre el aceitito Que uso Para que se ponga Más suavecito Mi cabello Y no jalarlo tanto Con el cepillo Es este Siempre se los enseño Es de la marca Garnier Fructis Esto te ayuda Para tener un cabello Muy sano Chicas Muy brilloso Para que Para esas puntas maltratadas Empiezo primero Enfocándome las puntas Qué mi amor Y este Y luego ya me echo Un poquito Más acá arriba Y esto me ayuda A que mi cabello No se me alborote Tanto Pero también tengan cuidado Que si su cabello Es muy grasoso No se echen mucho producto Porque esto es aceite Y luego se les va a ver Muy sucio Como muy grasoso ¿Verdad? Así que bueno Y ahí que lo tengo Un poquito Este desenredado Ya tengo la melenota Aquí Lo que hago Es agarrar una sección Lo voy a hacer rapidito Porque luego se me alarga El video Y no quiero Que se me aburran tanto Y bueno Cómo voy a empezar A lasear mi cabello La primer sección Que voy a agarrar Va a ser esta de acá de abajo Una pequeña sección A mero abajo Aunque voy a detener esto Con una pinza Dejen alzar un poquito La cámara Entonces ya que tengo Mi cabello aquí Le pongo un poco De protector Para lasear el cabello Este dice que te ayuda Para tener un cabello Más manejable Y brilloso Y te ayuda Para proteger tu cabello De hasta 450 grados De calor Así que Me voy a poner Este aquí chicas Dice que inmediatamente Que te echas Este Un poquito de spray En tu cabello seco Inmediatamente pases Este la plancha Así que así empiezo yo A ver si A ver si me pueden ver bien Porque yo no las puedo ver Si me alcanzan a ver Entonces Una de las preguntas Que mucho me hacen Acerca de que plancha Uso chicas Esta plancha Es de la marca Remington Y dice Way to stray O sea De mojado a seco Te puedes hacer tu pelo Planchar tu pelo De cabello mojado Puede estar mojado Y la plancha Te lo va a secar Pero vas a demorar más Así que yo recomiendo Que mejor tu cabello Este seco Para cuando lo planches Y pues vean Ya aquí le di varias pasadas Y mi cabello ya quedó lacio Y pues me lo dejo Muy bien la plancha chicas Pero pues La verdad si tardo mucho Me han recomendado Que me compre una plancha Y la marca Babyliss Creo que se llama Es de las marcas Que yo más he visto Que usan las chicas Y que es una marca Muy buena Y que te plancha el cabello En mucho menos minutos Que te ahorras tiempo Al plancharte el cabello Pero eso si Las planchas Están carísimas Yo las he visto Desde 80 dólares Hasta 130 dólares Este Así que Pues si la verdad A mi me convendría Tener una plancha de esas Porque yo me plancho El cabello seguido La diferencia De planchas de Walmart Como esta Que me costó 25 dólares En Walmart Es que tardo más con esta Aparte ya tengo Como unos 5 años O más con esta plancha Chicas Este Y por eso pues Ya quiero una nueva Quiero una plancha buena Para ahorrarme más tiempo Pero pues con esta Como quiero el cabello Por ahorita Para que gasto Si tengo esta El cabello me queda Igual de bonito Nada más que le tengo Que dar más pasaditas Pero pues este Este cabello Ya está aquí Entonces lo que hago Lo paso para atrás Y luego sigo agarrando Más secciones Como ven Aquí separo Esa Darely anda Por allá atrás Haciendo sus travesuras A todo lo que da Ya cree que no la estoy viendo Pero yo estoy Con un ojo al gato Y otro al garabato Y pues si chicas Aquí le vuelvo a echar El spray Inmediatamente paso La plancha Y así voy a ir haciendo Todo mi cabello Chicas Este es mi proceso De siempre No les exagero Cuando les digo Que tengo mucho pelo Y todavía con eso Me está creciendo Muchísimo más cabello Vean todos estos Pedacitos de cabello Que tengo aquí Entre en medio Miren Son pedacitos Que me están creciendo Y así por todos lados Chicas Tengo demasiado cabello Y luego me está creciendo más No sé qué voy a hacer Con tanto cabello Y pues ya Después de casi una hora Ya estoy con el último Mechón De cabello Ya para terminar Este pelo Chicas La verdad Me aburro Aquí estar Planchándome el pelo Y tardar demasiado Porque ya se me están llegando A las 11 de la mañana Y pues tengo cosas que hacer A la una en punto Tengo que estar en la escuela En la junta de las maestras La cita con la maestra De Sheline Me tocó a la una 15 Y la de Analia No, la de Sheline Creo que es a la una 10 Sí, la de Analia A una 15 Pero dicen que quieren Que los papás Que les tocaron las citas Bien temprano Como a mí Que quieren que estemos Bien tempranito allí Así que A la una van a salir Van a salir temprano Porque va a haber Junta todo el día Con los maestros Pues así Vean que me quedó Mi cabello Vean Bien manejable Ahí sí Y vean chicas Hasta donde lo tengo A ver Ok, como pueden ver Lo tengo Hasta por acá abajo Si alcanzan a ver Sí Y lo que quiero cortar Yo creo que sería Mi Lo más chiquito que sería Sería hasta aquí Para que quede bien parejito Y todas esas Puntas dañadas Me las corten Quedaría hasta acá Hasta arriba Hasta aquí el corte Ya acomodé a la gordita Por ahí Veanla Cerquita de la cocina Porque ya voy a cocinar Cierro la puerta De mi cuarto Porque esta arelia Es tremenda Chicos Hace cada travesura Miren chicas Para unos filetes De pescado Que yo voy a hacer Voy a utilizar Este comal de luz Que de hecho Ya está bien quebrado Ya está bien viejito Y qué creen Que le pongo Debajo del comal Chicas Como ya se le quebró Una patita aquí Desde hace mucho Pues se me la de así Para atrás Entonces le pongo La bola del molcajete Y le queda perfecto Lo anivela bien Así que Siempre le pongo La bolita del molcajete Y al comal Ya les revelé Mi secreto Así que Bueno La pongo a calentar Esto los venden Creo por 20 25 dólares En Walmart Para preparar esto Chicas Es lo más sencillo Que ustedes se pueden imaginar Voy a empezar Por cortar todo esto Que tengo aquí Ah Me falta El aceite De oliva Ok chicas Miren lo que voy a hacer Es agarrar Un pedazo De aluminio Y aquí en el aluminio Voy a poner una Como una camita Para sentar Mis filetes De pescado Le voy a poner Todo esto Es bien fácil De hacer Y este Y bien rico Chicas Y bien saludable Aparte de todo Este va a ser para mí Así que le voy a poner Suficiente de todo Y luego le pongo Así poquito Pimienta Y sal Aceite de oliva Un chorrito Y luego vamos a También sazonar Por este lado Mis Mis filetes De pescado Bien poquito Porque todos Nuestros ingredientes Van a tener Sal y pimiento Para que salga Con saborcito Que mi amor Ya te la acabaste Tan rápido Le acabo de dar Una banana Daréle Un plátano Y creo que ya Se lo acabó Así que bueno Yo por aquí Voy a poner Ya quieres otra Corazón Voy Ya por aquí Pongo el pescadito No me lo muevas Mamá Déjenselo Se enfoco por acá Y como este Es para mí Porque a mi esposo Se lo voy a hacer Con epazote A mí me lo voy a hacer Con cilantro Este Pues le ponemos Acá arribita Otra capa De los ingredientes Que piqué Ve para allá A ver la tele Mamá Está llorando Porque le digo Que deje la cámara Y luego Ahora sí chicas Lo cerramos La arely Bien sentimental Apenas la regaño Y le digo Bueno Ni siquiera la regaño Le digo algo Ya se pone a llorar Le digo Vete para allá Mami Que me mueves la cámara Y se pone a llorar Bueno Entonces así está listo Eso Y fíjense Qué es lo que voy a hacer Así Simplemente Lo pongo al comal Y ahí solito Se va a cocinar Chicas Y sale bien rico Esto Bien saludable Bien fácil de ser Y bien rico Miren chicas Aproximadamente Ya le di 10 minutos Aquí ya tengo El pescado De mi esposo Y el mío Y ahora sí Le voy a dar vuelta Para que se cosa Bien por el otro lado Ahí lo voy a dejar Otros 5 minutitos Y ya lo saco Ya están listos Y así está listo El pescadito Chicas Bien rico Dejen les cuento Un chisme Ay sí Ay sí La otra Muy chismosa Yo Bueno Resulta que Ya como está el tiempo De frío Pues yo ya no había ido A ver mis chilitos Ahí abajo Mi huerto Porque lo único Que estaban dando Eran chiles jalapeños Y pues recuerdo Que la última vez Que les mostré Ahí abajo Mi huerto Ya eran los últimos Chilitos Ya no tenía Ni siquiera florecitas Yo dije No pues esto Ya fue el último Que dio Y bueno Así quedó Entonces yo todos los días Cuando salí así Para la escuela Regresaba Porque pues ya está El tiempo de frío Ya no me doy el tiempo De caminar Hasta allá Hasta abajo Porque ya está Fresquecito Entonces ya no salgo Con las niñas Y pues yo veía Las matitas Yo decía Yo creo que esas matitas Ya están bien secas Si tal vez algún chilito Se dio Tal vez ya va a estar Bien seco Porque en las madrugadas Ya cae hielito Y entonces Este se pone bien frío Entonces las quema El tiempo de frío Y pues yo creo Que ya no dieron Pero ayer Que se me ocurre salir Eran como las 12 del mediodía Y estaba esperando Que mi esposo Llegara a la hora de comida Y le digo a Dareli Vente mami Vamos a checar Allá los chilitos A ver este A ver que tal Están esas matitas A ver si ya se quemaron Bien con el frío Me cargo a Dareli Y ni siquiera le puse Chanclitas Porque pues yo pensé Que nada más Iba a ir a darme la vuelta A ver y regresar Y dije Me voy a llevar un traste Si de casualidad Ya voy a encontrar Algún chilito Pero nada Pues no creo Yo creo que ya va a estar Todo quemado con el frío Y pues vaya mi sorpresa Que me di Que mi amor Ay mi bebé Ella quiere que le dé cariñito Cuando se queda solita Con mami Se me acerca Y quiere que la abrace En la carne ¿Les contamos de los chiles? ¿Sí? Vaya nuestra sorpresa Cuando voy con Dareli Estaban llenas de chiles Las matitas Hazte para acá Vente Ya me siento acá Las matitas Estaban llenas Pero llenas De chiles Chicas Y déjenme contarles Que fue lo mejor Lo que más me sorprendió Que o sea Ya está casi llegando El tiempo de frío Ya es que se deberían De haber quemado Los arbolitos Pero nada Lo que más me sorprendió Fue que Son los mejores chiles Que vi en toda esta temporada Los mejores chiles Que me dieron las matitas Y fíjense Yo los iba a dejar secar Y sí Mi esposo ya iba a venir Con la máquina A cortar ya las matas Porque pensó Que pues ya no habían dado más ¿Saben cuánto me ahorré En estos chiles chicas? Me ahorré como unos 8 dólares En las tiendas Los chiles son caros Déjense los enseño Pueden creerlo Vean que hermosos Mis chiles Miren Les digo que hermosos Porque salieron bien gordos Hay unos bien grandotes Yo creo que mi esposo Anoche se comió Uno de los más bonitos De los más grandotes Están hermosos Bien brillositos Los chiles Miren este salió gordito Gordito y chaparrito Y pues sí chicas Mi esposo Yo creo que agarró El chile más grandote El más bonito Que les iba a enseñar Pero sí salieron bien brillositos Vean como los chiles de tienda Me sorprendí Dije wow Yo bien contenta Con mis chiles Cortándolos con Daria Y la bajé hacia el piso Pues el pasto pica un poquito Pero la bajé a que me ayudara Y la gordita me estaba ayudando Ni siquiera se me ocurrió grabarles ¿Verdad? Es que como ya no estaba grabando vlog Pues no les grabé Pero sí la gordita Le estaba ayudando a mami Y yo bien emocionada Cortando mis chiles Y pues a las matitas Les volvieron a salir Más florecitas Eso quiere decir Que van a seguir echando Un poquito más Y sí de hecho Dejé algunos chilitos Ahí sin cortar Que quiero que crezcan Un poco más Pero pues yo creo que ya Cuando empieza a caer la nieve Este año Porque luego cae nieve Como en diciembre o enero Ya esas matitas Este se secan bien Me imagino Porque están resistiendo Es lo que me sorprendió Chicas Este ¿Qué tienes mamá? No le piques a mi teléfono Ahorita va a ser un en vivo Para YouTube Dareli El otro día estaba a punto Dareli A hacer un en vivo Ahí para el canal Es que le puse mi teléfono Por eso no me gusta dejárselo Así que ya cuando vean Ahí Dareli Ya les hizo un en vivo ¿Verdad mi amor? Sí mamá Ya he querido animarme A hacer un en vivo Pero ay no chicas Me da mucha vergüenza Ya son muchos Ahí en mi canal Y me da mucha pena Yo luego No sé ni qué decir Ya cuando Ya cuando me pongo a hablar Ya luego no sé ni qué decir Ustedes creen Tengo que llamar a la farmacia Para que me llenen Otra vez la botellita De las alergias de Sherlyn Que ya se la terminó Chicas Ok aquí está 1 3 4 9 Esto es para identificar Quién es la persona Que necesita esta medicina Chicas Si alguien me perdió Mis pastillas Para las alergias Y tiene días Que no me las estoy tomando Tengo que comprar más Yo creo que esa alguien Puede dar el Pues así es el resultado De mi comidita Vean Así se mira este pescadito Chicas Y yo me lo voy a acompañar Con unas galletitas Saladas A mí me gusta Con galletas saladas Y a mi esposo Pues con tortillita Y aquí Él está comiendo Así que Le robo la cochana Dareli no se viene a comer Está por allá Viendo la tele Y ya está aquí Su sopita para ella Así que provechito Yo voy a comer Vean cómo está De cocidito Aquí adentro Esto está bien rico Chicas Faltan 20 minutos Para que me vaya Y pues como todos los días Chicas Se me va el tiempo Ando a las carreras Mi esposo llegó del trabajo Está en la hora del lonche Pero está cobijadito Con una cobija Le subió bastante Al aire caliente Entonces ando sudando Es que Mi esposo en temporadas de frío Se la pasa con frío Todo el tiempo Y luego la que le afecte Es a mí Porque yo que ando haciendo El quehacer Pues me pongo a sudar Déjenme doy una retocadita No me voy a maquillar No me voy a peinar Porque ya me despeiné Ya limpié la cocina La dejé limpiecita Me cambio Cambio a Dareli Y me voy a la escuela Que ya faltan 20 minutos Para la una No te quedes dormida Que vamos a ir a la escuela A la escuela ¿A la escuela? Sí Métete la La manguita Métete la manga Esta chamarrita La usó desde Sherlyn Analia Y luego ahora Dareli Esa se la regalaron A Sherlyn Cuando estaba chiquita Ya tiene sueño Esa carita Vean la cara De Dareli De sueño Ya es la una Dareli Vámonos corriendo Vámonos Miren que guapa La gordita Vámonos Ya nos vamos Para la casa Ya terminamos Verdad Lía Ya traemos Todos los papeles Aquí de la junta Con las maestras Y Dareli Vean Dareli Mira Vamos a enseñarles Algo que Sherlyn Hizo acá Este es el proyecto Del que les hablaba La otra vez Ese es el de Sherlyn Ella hizo un burrito De receta Y aquí están Todos los Que los otros niños De la clase De Sherlyn hicieron Vean Ahí te vas a quedar Dareli Miren donde quedó Dareli tirada Dareli anda haciendo De las suyas Aquí Lía acaba de salir Del baño Vámonos Bye Dareli Chicas Ya salimos De la cita Gracias a Dios Ahí Empezó a temblar La cámara Bueno las voy a detener Aquí porque Está temblando Mucho la cámara Pues que les cuento Estoy orgullosa De mis hijas Vengo contenta Estos son los papeles De Analia Me dieron muchos papeles La maestra dice Que Analia va muy bien En sus En sus calificaciones Que nada más Necesita echarle Más ganas Igual las dos Nada más Necesitan echarle ganas En lectura Hay que leer más libros En casa niñas Eso es lo tuyo Lía El problema No es leer No es que no se leer Es porque Cubo puntos Para ir a una Fiesta de No La maestra dijo Que te tienes que Enfocar en leer Más libros Sherlyn es muy buena Para matemáticas Pero necesita Enfocarse más En lectura Es lo que me dijo La maestra No le gusta No le gusta lectura Dice que le gusta Más matemáticas Así que aquí está El folder Con los papeles De Sherlyn Ya andamos aquí En la farmacia Ya recogimos La medicina De Sherlyn Para las alergias De aquí De la farmacia Necesito pastillas Para mí Para las alergias Porque alguien Me perdió Las mías Seguramente fue Dareli Que se subió A la mesa Últimamente Y no encuentro Mi bote De pastillas Y tan caros Que cuestan Así que vengan Vamos a comprarlas Vamos a buscarlas Ya niñas Vénganse Miren estas pastillas Son las que me llevé El otro día De la Walmart ¿Cuánto me costaron? Como 18 dólares Y miren aquí En la farmacia 30 dólares No puede ser Están bien caras No me las voy a llevar Ahorita Me voy a esperar A ir a Walmart Chicas Pues ya este Me voy a lasear Un poquito el cabello Porque vean Que cuando uno Se pone pinzas O chongos Vean como se le quiebra Bien feo el cabello Diz que me lo alaseo Pero ya de tanto rato Como me llevé una pinza Se me Se me marca la pinza O también cuando me hago Un chongo Se me marca la liga Así que Voy a alasearme El cabello Chicas Y no sé qué ropa Ponerme Porque la verdad Está fresco Allá afuera Y este No me gusta Por eso es la temporada De frío Porque uno no luce Nada las blusitas Que no se pone Esa derelita Está muy chillona Yo creo que no durmió mucho Dejen veo Que me encuentro Y me pongo ahorita Y me cambio Ya me arreglé Ya me di Mi manita de gato Mami me pongo Las Vámonos ya Si pongan zapatos Ya este Pues nos vamos Ay nos vamos Para el circo Ya chicas Este Ni me cambié la blusa Solamente me cambié El pantalón Traía uno más oscuro Pero pues si me puse La chamarrita Y pues si Vámonos Quedaré lista Yori Yori Yo creo que va a ser Porque no ha dormido Nada Vamos a apagar Esta luz Y pues Vámonos Hay que comprar algo De cenar Si no se nos va a hacer tarde Hoy ya llevo los boletos Por aquí ahorita Se los enseño en el carro Vente mamá Vean donde está la chifladita Aquí ya traigo los boletos Les digo que A mí no me gusta salir Como entre semana Pasear y eso Porque por ejemplo Hoy nos queda A 45 minutos El circo A donde vamos a ir La razón por la que vamos a ir Es porque a la niña Le dieron boletos En la escuela Revesan bien Emocionadas Diciendo Mami mami Va a haber un circo Queremos ir Y pues me puse a checar En el internet Y eso Y pues estos boletos De las niñas Equivalen a 10 dólares Porque los boletos Para la entrada De los niños Costaba 10 dólares El pase normal Y a Achele Le dieron uno A Analia otro Y a Analia Dice que pidió otro Para su hermanita Dareli Que dicen los niños Que al otro día De que les dieron Los boletos Ya habían un montón De boletos De estos tirados En la basura Yo creo que les dieron Demasiados Para los niños Y luego ya chequeé En internet A ver cuándo Iba a venir el circo Y a qué hora haces Y bla 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 Y entonces Imprimí por internet Los pases para mí Para mi esposo Y pues sí Aquí tenemos los pases Ya listos Para tener una buena tarde A ver a qué hora Regresamos a la casa Vamos a regresar tarde Yo creo Pero pues mañana Es viernes Vamos a pasar aquí A KFC Porque ya casi llegamos Está como a cuatro minutos El lugar Y tenemos hambre Así que pasamos aquí A KFC Vamos a comer allá adentro Chicos Pero no creo que les grabe Porque aparte de que A mi esposito Le da vergüenza Esta que grabe Está lleno Así que vamos a comer Aquí está Taco Bell Y KFC Sí Que le den like Y pues nos vemos En la próxima ¿Verdad, Sherlyn? Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!